Barreto Barreto Yetki Yetki Tatuado del cuello sangriento me veo Cargando las motas que tiene el sello Pagando la cuota las popos no quiero ni verlos Negros no jodemos los polis se van por un 20 Ahora subió como el dólar de 20 a king king ring ring Me habla tu joven es un pim 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 ring ring Blanquero que tiene un deal con el pim pim Calle elegante cual kingpin kingpin Buscando el perico en un jet ski Siempre en la nieve me cae a mi Siempre en la nieve me cae a mi Tengo un par de putas metidas en casa Todo aceitoso que me dicen la grasa Este por los cielos prende y pasa No eres de los míos que coño te pasa Mansa, mansa cambia la actitud Siento el buchi uso pa' kufu Hoy estoy exótico flappin buktu Paraon egipcio hasta el ataúd Todo vestido diamante en el cuello dos cuatro kilates Mil negros con cuernos y bates Todos puestos pa'l debate Trate, trate que aquí no hay rescate Trago fire pa' que se aclimate Fumando verde color aguacate Chicharito en otro remate Tatuado del cuello sangrito me veo Cargando la mota que tiene el sello Pagando la cuota la popo no quiere ni ver Los negros no jodemos los polis se va por un veinti Ahora subió como el dólar de veinte a king king Ring ring Me habla tu hoe es un pim 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 Rim ring Banquero que tiene un deal con el pim pim Calle elegante cual kingpin Kingpin Cortando el peri con un jet ski Jet ski Siempre en la nieve me cae a mi Siempre en la nieve me cae a mi Ey Esa pussy me quiere comer Ey De la pussy llámame el lover Ey Trae para agua la pongo a llover Ey Muy palomo voló tu mujer 0 de diciembre yo vengo fumando la mejor cosecha Teniendo mi bandol por si alguien se acerca Andamos armados las palas y se ahorra en el piso brincando Ey, 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 ey Tu puta en mi cama brincando Ey, 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 ey Mi feria estoy multiplicando Ey, 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 ey Tu puta en mi cama brincando Ey, 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 ey Barreto en la fucking casa Jet ski Trap, 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 trap Saco matek Saco matek Saco matek Ey, ey, ey Trap, 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 ey Trap, 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 Gracias.